Lo hiciste, Darrell. Uniste a una hermosa familia. Muy bien, amigo. Andando. ¡Listo! ¡Listo! Acompaña al superhéroe más grande del mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman por Cartoon Network y HBO Max. ¡Oh! ¡No seas tonto, cerebro! ¡No podemos hacer lo mismo de siempre! ¡Están de vuelta! ¡Más locos! ¡Más caóticos! ¡Y completamente renovados! Steven Spielberg presenta Animaniacs por Cartoon Network y HBO Max. ¡Wow! ¡Dinosaurios! ¡Fantasmas! ¡Cavernícolas y escandalositos! Por Cartoon Network y HBO Max. ¡Papaparabara, papaparabara, papaparabara, papaparo! ¡Vamos! ¡Suscriente y jugando de buen humo! ¡Si nos verás! ¡Listo! Escandalosos Sorpresa Acuática ¡Sí! Hola, chicos. ¿Quieren comprar una copia de su foto? Solo 35 dólares. No, gracias. ¡Juego! Creo que esto merece una celebración sin sentido, nena. ¡Sí! ¡Fútbol! 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 ¡Listo! ¡Que falta! ¡Ya repita! Y por eso no soy una persona gatuna En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness a la mayor cantidad de días sin dormir Después de cuatro días, comenzó a alucinar ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres en la vida secreta de tu mente En algunas ocasiones, sería genial gritar y ser rescatados por un superhéroe Pero la vida no es tan simple O quizás, sí lo sea ¡Nilio! Héroes por Dentro, por HBO Max y Cartoon Network Imaginas cómo sería un mundo sin superhéroes Los murciélagos solo serían animales durmiendo de forma curiosa Las capas serían para reyes, magos y toreros Y una piedra verde y cristalina sería tan solo una piedra verde y cristalina Pero tranquilo, ese deprimente mundo no existe Especial, un mundo con superhéroes por Cartoon Network De, e, e, n, d, i, t, a, n, f